este proyecto principalmente consiste en construir esta sala de chancado que es para una capacidad de 60 mil toneladas y que es la sala como decía yo más grande del mundo y que va a procesar 60 mil toneladas por día y es la planta que le va a chancar mineral por los próximos 50 años a la edición es peniente el desafío mayor fue el lograr un trabajo en equipo de pp más garbis y sobre todo llegar a los a los supervisores de primera línea la gente que es la que mete lo cual es la que construye y logrando yo diría que en los últimos 100 meses sobre todo excelencia operacional o sea hemos estado en nuestro triángulo virtuoso que le hemos denominado en lo que es seguridad productiva calidad hemos trabajado de muy buena manera y acá están los resultados y yo como líder que ya tengo años en este tema de hecho varias cavernas ya pero creo que esta es la más majestuosa la más grande tiene un sentido muy superior porque una obra que va a durar 50 años para aportar a la producción de esta gran división como ha tenido es una obra que a uno lo sorprende el mundo el mundo de digamos de desarrollar galería donde calle zanja entonces tener la oportunidad de hacer excavaciones de este tipo donde donde mensualmente superamos los 4000 metros cúbicos de excavación sin duda me llena de orgullo ya nos sorprende el punto de vista profesional aquí hay que usar muchas técnicas hay que manejar mucho los programas para poder cumplir con el desafío que no que no comentaron acá felicitar a todo el equipo felicitar al equipo que yo digo al equipo de p completo al equipo de la empresa cátice a la empresa subcontratista que tiene la empresa cátice a todos los que de alguna forma colaboraron en esta construcción magnánima y épica de la sala de sanca